Conectamos de inmediato con nuestro compañero Daniel, porque ha sido capturado el responsable de la desaparición de Elena Lacerna. Daniel, ¿qué dice la Fiscalía frente a este caso que lleva tantos años? Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues este resultado se entrega por parte de las autoridades en el norte de la capital de la República. Luego de ya varios meses que se registrara esta condena a 46 años de prisión, se logra la captura del principal acusado de la desaparición y muerte de esta menor de edad. Pero para ampliar detalles de cómo se registraron todas estas operaciones y qué sigue. En este caso, nos encontramos aquí desde el búnker de la Fiscalía para conocer esos detalles. Director, buenos días. Bienvenido arriba a Bogotá. Hablemos de cómo se logra la captura de este sujeto y qué continúa en este proceso. Sí, el pasado 3 de junio se logró la captura del señor Camilo Pinzón, quien resultó penalmente responsable y sentenciado por un juez de la República por el delito de desaparición forzada agravada. Al desaparecer a una menor de 17 años de edad en el municipio de Sesquile. Precisamente recordemos cómo fue toda esa investigación, director, para lograr esa condena. Este fue un trabajo investigativo que se realizó por parte de la Fiscalía General de la Nación en asocio de nuestro GAULA Militar Cundinamarca, del Ejército Nacional, y logramos establecer la responsabilidad de este sujeto y logramos establecer que él, a través de engaños a la progenitora de la menor, le hizo creer que iba a aplicar un procedimiento, un tratamiento contra el autismo en la pequeña, en un país suramericano, y que había la necesidad de sacarla del país. Todo fue una farsa, posteriormente la menor fallece y la incineran en una finca de propiedad de la familia. Director, muchas gracias por todo esto se enmarca dentro de las operaciones que viene adelantando también el Ejército aquí en el Departamento General. Buenos días, bienvenido también arriba a Bogotá. ¿Cómo aportó precisamente la brigada en toda esta operación para lograr esta captura? Buenos días, dentro de nuestro marco de operaciones Ayacucho, el Ejército Nacional con el GAULA Militar Cundinamarca, y en coordinación con la Fiscalía, se hace un trabajo articulado en cuanto a inteligencia y de investigación, donde se logra la captura de este sujeto. Entonces, gracias a las labores de inteligencia, las capacidades con que cuenta el GAULA Militar, que logró esta captura. General, muchas gracias. Estamos escuchando los detalles de la captura del principal acusado de la desaparición de Elena Lacerna, recordemos, nieta del fundador de la Universidad de los Andes. Ya está en un centro penitenciario, a esperas de cumplir esa condena de 46 años que tiene en su contra. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.